¿Qué es la buena voluntad? La energía gira de esta manera, sentido ascendente, método socrático, escalera de Jacob, bueno, la única manera que tenemos los humanos de alcanzar los aspectos más profundos de la conciencia. El título de la charla es Buena voluntad del individuo a la humanidad. Bien, para hablar de la buena voluntad debemos en cierta medida los humanos conocernos un poco. Va a ser muy difícil que entendamos lo que es la buena voluntad si antes no hemos hecho un pequeño análisis, una pequeña observación de lo que en realidad somos. Hablar de buena voluntad implica entender un poco lo que significa la palabra amor. Palabra que a este ponente, a este conferenciante quiere decir que le chirría un poco por el uso tan manido, tan sobado que se ha hecho de la palabra amor. Porque si tenemos que relacionar la palabra amor con el cristianismo hay que puntualizar una cosa. Los cristianos no fueron los primeros que hablaron de la palabra amor. Pero por cristianos no deberíamos entender ya a los seguidores de Cristo, del Cristo histórico este que la iglesia y la historia nos ha transmitido, sobre todo a través de una creencia organizada o religión conocida con el nombre de cristianismo. El gran error de esta religión ha sido imponer un dogma de fe y hacer conversiones a la fuerza en lugar de desarrollar el espíritu crístico, que es lo que correspondía, que es lo que todo ser humano tendrá tarde o temprano que desarrollar. Entonces, en la medida en que el espíritu crístico, el corazón, como se habla en estos tiempos, esté despierto, vamos a entender un poco lo que es el amor. Claro, los humanos tenemos un pequeño problema. Por un lado somos una conciencia que evoluciona y por otro somos una forma corpórea, emocional y mental, que alberga esa conciencia que está evolucionando. Pero, para llegar a la comprensión de que yo, el yo superior, el alma, es una cosa, mi cuerpo etérico físico es otra, mi cuerpo emocional es otra y mi mental es otra, pues evidentemente no lo vamos a aprender en un fin de semana, en un curso. Lo digo porque si no experimentamos en nosotros mismos, introspeccionamos un poco, ya sea vía reflexión, vía meditación, vía analogía, lo que somos en realidad, detectar nuestras energías y sobre todo, en qué momento del día actuamos como una personalidad disgregada, en qué momentos del día percibimos a través del vehículo emocional o un poco del alma, va a ser muy difícil que ese amor realmente lo lleguemos a percibir. Y digo que la palabra amor no me gusta demasiado utilizarla porque tenemos una tendencia innata a ponerle continuos calificativos. Y el amor, con mayúsculas porque de otra manera no se puede percibir, no tiene calificativo alguno. Por lo tanto, nos enfrentamos a un pequeño problema. Mientras estemos nuestra conciencia en el plexo solar, es decir, seamos personalidades disgregadas, y el centro sacro, confundamos su energía con la energía del amor, hay que decir que vamos un poco apañados, vamos por el mal camino. Pero también hay que reconocer una cosa, y hemos de ser valientes en este mundo espiritual. No todo el mundo como alma se ha individualizado en el mismo momento. Por lo tanto, no todo el mundo ha tenido el mismo bagaje, el mismo recorrido, las mismas experiencias, o simplemente no ha sacado conclusiones trascendentes. En la medida en que la responsabilidad nos acompaña en el día a día, la percepción que tenemos como personalidades, no ya como almas, como personalidades, sobre el término amor se va a acrecentar. ¿Por qué? Porque el tema de la buena voluntad resulta que cuando se utiliza un poco y se estudia, uno se da cuenta que es un método científico. Utilizamos la mente para crear una condición correcta, armónica, donde las partes implicadas pueden exponer su punto de vista y se pueda llegar a un acuerdo, teniendo en cuenta una cosa. Todos conocemos la forma en que se negocia habitualmente. Generalmente, cuando se va a una mesa de negociaciones, pues bueno, tenemos el ejemplo de los convenios laborales, la parte empresarial está aquí, la parte desalariada está aquí, y aquí está el representante de la administración. Hay un funcionario del Ministerio de Trabajo que en realidad se encarga de buscar un punto de equilibrio. A veces, como no hay acuerdos, tiene que ser la administración la que dicte un laudo de obligado cumplimiento. ¿Por qué? Pues que las partes no se ponen de acuerdo. El ejemplo del capitalismo, del mundo empresarial, es muy curioso, el mundo laboral, porque indica cómo están los puntos de vista habitualmente en una negociación. Desgraciadamente, en los países donde el sexto rayo, donde la devoción, el idealismo, redominan mucho, los países católicos del mundo, España, como fue la banderada de llevar las energías de sexto rayo de aquí y juntarlas con las de América, todo su imperio, pues adolece del mismo problema. Mucho idealismo y muy poquito amor. ¿Por qué lo digo así? Porque cuando uno tiene la creencia que la verdad la tiene él y los demás están equivocados, quiere decir, ni más ni menos, que no hay lo más mínimo de compasión ni de caridad hacia los postulados y pensamientos y formas de entender el problema que tiene la otra parte. Por lo tanto, lo lógico y lo consecuente sería decir, vamos a ver, tenemos que salir de aquí con un acuerdo. Por lo tanto, no podemos pretender que yo me presente como el iluminado, el que más sabe y más preparado, y os haga como un barco una rueda de molino, que es mi propuesta. Aunque mi propuesta, el tiempo después me diga, que era la más acertada. Sin embargo, para no friccionar en la ley del karma, no generar más situaciones desagradables, en el futuro, hemos de tener en cuenta el punto de vista de la otra parte. Y lo que no puede pretender tampoco la otra parte, es que imponga a la parte, por ejemplo, en el mundo del capital, está clarísimo como a veces la clase obrera, los sindicatos, intentan hacer ver al empresario que tiene que comulgar con ruedas de molino, cuando, por ejemplo, en estos tiempos, la economía internacional está en unos vaivenes tremendos. Lo que hoy parece una maravilla, mañana o dentro de 15 días, no lo va a ser así. Y el tema lo hemos tenido en toda Europa, en todo el primer mundo, con el tema de las deslocalizaciones de las empresas. Tú no le puedes decir a un empresario que no vaya a producir a China, porque tú has abierto las puertas para que vaya a China a producir. Porque no querías pagar aquí unos salarios que tu gente se merecía cobrar. Por lo tanto, no podemos quejarnos después ni invocar los demonios del fascismo, del nazismo, en cualquier país del mundo, porque ha sido responsabilidad nuestra empezar a comprar, por ejemplo, en el low cost, lo más barato, olvidándonos que algún día nos iban a pagar igual. Y ese día ya llegó. Y nos caramba. Pero esto no será una falta de buena voluntad, sí que lo es, evidentemente. Claro que es una falta de buena voluntad, pero para que exista esta buena voluntad tenemos que tener un corazón abierto. Y un corazón abierto indica, esotéricamente hablando, disponer del suficiente grado de intuición para darse cuenta que el punto de vista de uno, aunque estuviera mentalmente muy fundado, siempre va a ser, va a estar cojo, va a ser manco, va a estar incapacitado, delante de la perspectiva que nos da tener una visión interna, integradora, de la realidad. El gran problema que tenemos los humanos es que vamos por la calle, tenemos familia, tenemos amistades, hijos, parejas, y desgraciadamente todavía no hemos podido integrar esas conciencias dentro de nosotros, con lo cual no hemos creado ese espíritu de grupo, esa conciencia grupal que es muy necesaria para trabajar el tema de la buena voluntad. Por eso, habréis visto todas las conferencias que ha hecho Naciones Unidas sobre el medio ambiente, que es el protocolo de Kioto, la conferencia de París, la que se hizo en Barcelona en el 2009 antes de la de Copenhague, todas, 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 condenadas al fracaso. A ver, el caso de China es la última de París, del medio ambiente que se salvó por los telos, la condición de China es la siguiente, yo dejaré de contaminar en el año 2035-2040, si para entonces la mitad de la población china no se ha muerto ya de los gases que hay, de la contaminación, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no hay sinceridad de propósito. Las mismas Naciones Unidas que debería ser la consecuencia de la buena voluntad, resulta que está basada en un proyecto en una parte pernicioso, un acuerdo de las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial. La idea es muy acuariana, tener un gobierno del mundo democráticamente elegido, es fantástico, es como Europa, todo muy bonito, pero resulta que el Parlamento Europeo está de decoración, decorativo, resulta que la Asamblea General de las Naciones Unidas está de objeto decorativo. Por lo tanto, ¿qué sucede aquí? Pues sucede que prevalecen los intereses y la forma pisciana de entender la buena voluntad. Mientras no nos dejemos de lado el patrón del poder, del que más tiene, del que más armamento tiene, del que más económicamente es más poderoso, el que tiene más barcos en flotas, como es el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, vamos muy mal. No entenderemos nunca lo que es la buena voluntad. Y ya que nos ponemos a buscar la buena voluntad, hemos de abrir la mente y el corazón y aceptar a todos los países para que realmente la ciudadanía de todo el mundo pueda trabajar con ese arquetipo mayor que sería en el fondo la conciencia ecuatoriana o la conciencia interdependiente. Aquí nos encontramos con un grandísimo problema. Todos vamos a votar en España, bueno, cada dos años, tres, nos toca un sarao de estos. Digo sarao con todo respeto del mundo porque reconozco que la democracia es una técnica sagrada, es acuariano, de una conciencia profundamente elevada, pero, 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 resulta que los ciudadanos del mundo, los ciudadanos de los diferentes países y digo el nuestro porque el nuestro es muy paradigmático lo que está sucediendo, no tenemos demasiada confianza en la gente que elegimos y sobre todo nos preocupa bien poco el resultado de una contienda electoral. Lo digo porque es difícil de entender que determinados puntos de nuestra península ibérica de España acaben votando aquellos partidos que me va robando, que me va engañando, que me va diciendo que soy una auténtica porquería, que soy un perfecto inútil y sin embargo le damos la potestad de dirigir los asuntos públicos y luego nos quejamos si no hacia aquello que nosotros deseamos. Mientras no tengamos un poco de más clarividencia, más sentido común, más responsabilidad, es decir, un corazón más abierto, más conciencia o más alma manifestada, no entenderemos lo que es la democracia que en el fondo es el juego de la buena voluntad. Nada más. Si a nivel personal no entendemos que me tengo que llevar bien con los demás, no por el que dirán, sino porque sé, porque lo he comprobado, porque lo he vivido en mi propia piel, que cuando acorto las distancias, cuando manifiesto amor o segundo rayo, como se dice esotéricamente, estoy eliminando brechas. Y eliminar brechas significa que al final la conciencia del otro y de la mía acabarán fusionándose. Lo que no nos damos cuenta los humanos cuando hablamos del arquetipo del área de acuario es que el área de acuario no va a ser un tiempo de flores y violas como se dice en catalán. Es un trabajo previo que empezó en Piscis, desgraciadamente, Piscis tiene unas energías muy definidas, muy devocionales, mucho sexto rayo, tiene un plutón muy fuerte a nivel de regente esotérico, por eso ha salido tanta porquería, pero fijaos todavía para hablar de una conciencia idílica de buena voluntad en Europa, por ejemplo, las piedras que debemos triturar todavía. El orgullo patrio ya nos costó una barbaridad llegar a una moneda única. Hay quien dice que debemos volver cada una a nuestra moneda. Un error carrafal. Ojalá tuviéramos una única moneda en el mundo. Hace unos años hubo unos cuantos economistas que hablaban del euro dólar. Pues bienvenido sea el euro dólar. Porque tener diferentes monedas solamente sirve para alimentar a los especuladores. Porque fomentamos la divergencia. Pero claro, para llegar a acuerdos tan trascendentales ¿cómo pueden estar sustentados? Si los pueblos no han evolucionado a la par, ¿qué nos encontramos? Que el mundo está dirigido por grandes visionarios, por grandes idealistas. Pero los pueblos, las naciones están compuestas de individuos que en lugar de mirar la fraternidad ¿qué se mira el ombligo? Porque sabéis que ante cualquier situación de alerta, de pérdida de poder adquisitivo, de inseguridad, uno vuelve a la caverna. ¿Os acordáis del mito de Platón de la caverna? La humanidad a través de los medios de comunicación vive curiosamente dentro de la puñetera caverna. Antes hemos hablado en tu ponencia muy bien del tema de la caverna como posibilidad real de alcanzar el arquetipo virginiano virgo de nacimiento de una nueva conciencia. Eso es una forma de entender el mito. Pero aislados de la verdadera realidad no alcanzaremos el nacimiento del niño Dios, ni muchísimo menos. sino que los vamos a petrificar. Preferimos cosas trilladas, cosas perfectamente conocidas, cosas que nunca dieron soluciones y cosas que nos hablan curiosamente de un pasado glorioso. Los señores que han elegido, los ciudadanos norteamericanos que han elegido al señor Trump, lo han elegido porque este les ha prometido la gloria pasada. Y cuando uno se mira a la historia de los Estados Unidos piensa, ¿qué gloria es esta? La de los esclavos, la de la guerra de la guerra de secesión que tuvieron, la del enfrentamiento con Gran Bretaña, la de las guerras mundiales para enriquecerse y ensanchar la maquinaria del capitalismo, la de Vietnam, la de Corea, ¿qué guerra es esta? ¿Qué pasado tan glorioso tiene Estados Unidos? Pues sí, lo tiene, evidentemente que lo tiene. Pero hay una cosa que no hemos olvidado, que no olvidamos los humanos fácilmente, que el pasado está muerto por completo. Aquí cuando se invoca en España el pasado de España y uno se lee un poco la historia, uno se da cuenta que es un pasado que lo han escrito unos cuantos en su casa, pero en realidad no está basado en una verdadera perfección de la sociedad. No es así, porque pensad una cosa, no todos los que fueron a Estados Unidos tenían idea de dónde iban realmente y no todo el mundo se integra en ese proceso de masificación y de socialización. De hecho, aquí en España, si íbamos a la calle, gente que le da igual que si Cataluña, que si esto, que si lo otro. ¿Por qué? Porque para ellos lo más importante es el yo y si queda algo mi yo interior. Mientras los humanos tengamos esta etapa preparia de evolución, evidentemente los problemas del otro no nos interesan. Y es algo que debemos considerar continuamente, es algo que debemos trabajar y sobre todo, sobre todo, reconocer que en la medida en que un ser humano eclosiona, es decir, se abre la luz, manifiesta el alma, está manifestando un campo donde la buena voluntad puede germinar. La buena voluntad no podrá germinar nunca donde hay rencores, donde hay odios, donde hay intrigas, sino solamente en aquellos terrenos donde se viva como mínimo en un cierto grado de armonía. Como tú has expuesto antes en el tema de los cátaros, ellos pretendían una sociedad muy acuariana para su época, vegetarianos, la mujer tenía un papel predominante, como era en el pasado, como lo volverá a tener, como nos ha dicho Norma, la volverá a tener en esta edad acuario, pero no ahora, porque hay muchísimos arquetipos cristianos que hay que quemar por completo. Pero solamente lo podemos hacer en la medida en que el corazón los pueda integrar y destruirlos a través de la buena voluntad, nunca combatiendo lo negativo. Porque otro problema que nos enfrentamos es que decimos vamos, hay guerras en el mundo porque no hay buena voluntad. Vale, de acuerdo, sí, muy bonito. Como titular de prensa es, vamos, de recibo, lo firma ahora mismo. Si conocemos la historia, esta última, esto que ha pasado en Siria, cada vez que ha habido una negociación, pues se ha ido a fingir. El que decía que no iba a vender armamento, Rusia, por ejemplo, a los rebeldes de la zona, no cumplía lo que prometía. Los otros que prometían un alto fuego sabían perfectamente que no lo iban a respetar. Y al final, ¿quién ha pagado todo esto? El pueblo. Y cuando el pueblo paga todo esto, debemos entender lo siguiente, que hay una parte de la población mundial que se está aprovechando de la buena fe y de la ignorancia del pueblo para imponer su punto de vista. Eso tampoco es buena voluntad. Pero debemos entender lo siguiente, por buena voluntad no deberíamos entender nunca personalidades pasivas, apocadas y sumisos. Eso nos ha transmitido en los países cristianos la Iglesia, concretamente la Iglesia Católica. Porque en los países luteranos, lo primero que se ha enseñado, el caso de Alemania, el caso de la Gran Bretaña, que son de estos anglicanos, la diferencia es la obediencia al Papa, pero allí se ha enseñado el supérate y búscate la vida. En los países católicos siempre se ha dicho lo mismo, Dios proveerá. Es muy curioso que se diga Dios proveerá y tú te lo tomes de forma pasiva y resulta que en la India dicen algo parecido. En la vida del karma no te preocupes que la siguiente encarnación, con lo cual, ¿para qué me voy a preocupar? ¿Para qué me voy a preocupar de cambiar y de esforzarme más si tendré otra oportunidad? Aquí no se nos ha dicho así, sin embargo, en la práctica lo hacemos así. Confiamos en Papá Dios y en la siguiente encarnación, o mejor dicho, en el cielo, nos va a tratar de maravilla. Pero claro, estamos hablando de un engaño y este engaño viene, está sustentado en la propia ignorancia y en los propios deseos de las personas que quieren el milagro, quieren la solución mágica sin haber trabajado. La democracia, si la entendiéramos bien, exige muchísimo trabajo por parte de la gente que va a votar, de la gente que elige a los políticos, a los dirigentes. ¿Qué hacemos habitualmente? Votamos al que más nos gusta y no investigamos realmente qué hay detrás de ese personaje. Yo os invito a que miréis a algunos que salen por televisión y francamente hay que decir que todos tenemos un padre y una madre, evidentemente, todos tenemos otro bagaje cultural, esotérico, espiritual, pero hay algunos que las miradas no la tienen limpia. Por mucho maquillaje que se pongan, por muchas gafas de diseño, hay gente que sale por televisión de diferentes partidos políticos que la mirada no es limpia y si la mirada no es limpia hay que entender que las intenciones al final se acabarán materializando y si no meto la mano por aquí, la meteré por allá, engañaré, mentiré y haré lo que sea. Claro, ¿cómo podemos tener buena voluntad con estas personas? Va a ser muy difícil que podamos llegar a un acuerdo cuando estamos percibiendo que nos están engañando. Por lo tanto, hemos de desarrollar la responsabilidad y el crecimiento interno a nivel individual para poder solucionar el problema de las democracias en el mundo occidental. Si no, estaremos condenados a repetir la elección una y otra vez. Y si tanto nos interesa que el mundo sea una balsa de aceite, ¿por qué no conseguimos cambiar nosotros primero? Porque deberíamos entender una cosa muy sencilla. En la medida en que nosotros cambiemos, a través de nuestra aura, si percibimos algo de energías, saldrá una corriente que galvanizará a los éteres que se pondrá en contacto con el resto de compañeros de la clase, de la calle, de la escalera, del blog, de la ciudad, del país y del mundo. Porque los humanos trabajamos de esta manera. Si buscamos la solución mágica de la buena voluntad como la solución definitiva a la panacea, los problemas del mundo, nos debemos manifestar como almas. Hablamos mucho, por ejemplo, de la era de acuario. Sin embargo, esa retaíla de maravillas que se empezó a decir en los años 50, 60, sobre todo los 60, la New Age, la guerra de Vietnam, los hippies, los pacifistas, etcétera, etcétera, un mundo que va a ser todo de flores, haciendo el amor, etcétera, etcétera, hay que decir que eso es un espejismo más porque el mundo no es tan sencillo como nos parece. En el mundo somos unos 8, 7 mil y pico de millones de ciudadanos o de seres humanos y hay que decir que la diferencia, el nivel evolutivo es muy disparo. Solamente una minoría arrastra del carno. Pero hay una grandísima mayoría que son almas que se han individualizado en la cadena terrestre, sobre todo en esta cuarta ronda. Y son conciencias que realmente no le podemos hablar de un arquetipo de buena voluntad porque su comprensión, como mucho, es a nivel emocional. Por lo tanto, si queremos un resultado fuerte, poderoso, sustentable, que se mantenga en el tiempo, hemos de desarrollar el intelecto, hemos de trabajar el intelecto, hemos de educar a la gente en valores y sobre todo en un respeto exquisito a las diferencias. Si cogiéramos como Biblia la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cosa que tan a ver muchos países todavía no atacan, realmente este mundo sería completamente distinto. Porque fue la primera vez que en lugar de hacer una constitución o una serie de normas con los mandamientos basados en divinidades, fue utilizando la razón, la lógica y poniéndonos de acuerdo en algo interesante. Interesante. Cierra la puerta. Cierra la puerta que entra alguien. Entonces, ha sido la primera vez que los humanos hemos tenido la potestad de ponernos de acuerdo en unos principios que aplicados, bien aplicados, realmente construyan una sociedad basada en la recta de las relaciones humanas, en la buena voluntad, pero fijaos que esta declaración, por ejemplo, el tema relativo a los niños, una parte que después de Naciones Unidas amplió, muchos países no han firmado todavía. El tema de las condiciones laborales, muchos países no han firmado. Y el tema de respeto a las mujeres que han venido después de relaciones posteriores, tampoco lo han firmado. Y la prueba está de que tenemos una parte de la humanidad donde la mujer juega un papel, bueno, en España poco a poco va saliendo del ostracismo, pero hasta que bien poco la mujer, poco menos que no era una persona, una cosa. Y desgraciadamente, para hablar de buena voluntad hemos de hablar de integración. Por lo tanto, este mito de la mujer como separada de la conciencia social y separada de su papel de preponderante de lo que es la energía femenina en la conversión de esta sociedad, pues esto hay que corregirlo cuanto antes. Acuario nos va a hablar de integración. Acuario básicamente nos habla de renovación, de coger el pasado y no es tanto de destruirlo como de cambiarle la polaridad. Y eso es más complicado que coger y decir, mira, en esta casa hay malas energías, le pasamos la piqueta, la destruimos, oye, casa nueva, sin casa nueva, las narices. La energía va a ser la misma, va a ser la misma. Lo más difícil, lo más laborioso y lo que dará resultados kármicos más definitivos va a ser transmutar la polaridad de los éteres. ¿Cómo? Cambiando la forma de pensamiento y muy especialmente trabajando e insistiendo en el tema de la buena voluntad. Que hay que decir una cosa, en este momento el capitalismo, sin darse cuenta o sin pretenderlo, nos está forzando a que lleguemos a una etapa en la cual la buena voluntad será necesaria para subsistir. Es tanta y tan feroz la competitividad, va a ser tan difícil en el futuro tener trabajo, de hecho el metro que pasa por aquí no lleva trabajo, no lleva ningún conductor, va solo, son ordenadores, que llegará el día que nos encontraremos que los robots habrán cogido gran parte de la mano de obra que los humanos hacen ahora. Ya incluso hablan los más reacios a cualquier reforma social de dar un salario mínimo, una renta compensatoria y bueno, unos cuantos servicios gratuitos, a lo mejor el transporte, la educación, un poco la sanidad, y se acabó. ¿Por qué? Porque ya ven venir que dentro de una década o de dos la mayoría de las producciones fabriles serán automatizadas. Cuando el tema de las impresoras 3D se trabaje más a fondo, a nivel de comercio, a nivel mundial, va a caer en picado porque en lugar de pedir los tornillos a China se las van a hacer aquí con unas máquinas que nos vamos a quedar asombrados lo que viene ya, cosas que están ahí arriba pero que se van a materializar. Por lo tanto, en esa situación, para algunos ventajosa pero desagradable para la clase asalariada, la clase asalariada solamente la podrá superar si vive verdaderamente en armonía, si vive en términos de buena voluntad. Y si queremos que haya paz en el mundo, porque habrá un intento de una parte de la manera de volver al pasado, a costa del presente, la única forma de tener ese movimiento va a ser aplicando la buena voluntad. Todos aquellos que defienden el pasado y dicen que el pasado era una maravilla, en el fondo se están engañando, viven engañados, saben que están engañados y lo único que pretenden es distraer la atención de la gente para tomar decisiones que después nos vamos a arrepentir. Pensad una cosa, a medida que el río está revuelto no hay buena voluntad. Hay buena voluntad cuando las aguas bajan de manera armónica, pero cuando bajan en tromba arrastrándolo todo, no podemos tener más decisiones basadas en la buena voluntad. Y me parece que ya he hablado pues creo que un poco del tema de la buena voluntad como una media hora, pues me gustaría que hicierais preguntas sobre el tema. El tema da para mucho, se puede hablar de muchísimas maneras, pero bueno, como era una primera charla pues aquí está. Venga, preguntas. Básicamente la buena voluntad es el amor en acción. Pero en un país católico, bueno, este sales a la calle y este se la mueve en acción y la gente lo confunde con la energía del sacro. Lo sé porque me ha pasado. ¿Vale? Con la energía del sacro la hija sexual. Me ha pasado. Yo comprendo que bueno, vivimos como vivimos y las creencias nos han llevado o no nos han llevado a la suprema violencia. Bueno, hay mucha espiritualidad todavía basada en la energía del sacro. En el sacro, exactamente. Hay gente como, gente aparentemente como buena voluntad. Sí, 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 sí. Mucha gente joven, hay un movimiento fuerte. Sí, sí. De hecho, la liberación sexual de los años 60, empezó en los años 50, pero en los 60 fue una eclosión en Estados Unidos y salpicó a toda Europa. Aquí a España llegó más tarde, pero el tema de la píldora, del preservativo, eso supuso una liberación del tabú del sexo igual a procreación. A ver, ayudaron estos filósofos de la Revolución del mayo del 68, el Marcuse, el otro, el Sartre y la Simone de Beauvoir, todos estos intelectuales y la verdad es que hicieron un trabajo bueno. Hicieron un trabajo bueno, incluso este húngaro polaco, Eric Fromm, con el miedo a amar o el arte, no sé, yo lo leí en su momento, en aquel momento que Franco estaba agonizando, éramos muy jóvenes y bueno, te empapabas de todo esto, todo lo que circulaba y tenías una idea de la vida muy diferente a la que hay ahora, ¿no? Pero sí que había ese interés y sí que recuerdo que eso fue una liberación del tema de la sexualidad, porque claro, donde hay represión, ¿qué se va a generar? Nada bueno, nada bueno. Y eso es una cosa que debemos tener muy en cuenta. Si el alma no se puede expresar a través de todas sus puertas y el sacro es una, en un periodo de la vida, ese alma se va a frustrar y en vidas futuras lo va a sacar o en la misma encarnación. Claro, aquello fue un sarampión y vimos todo lo que pasó. Bueno, me acuerdo del destape, películas que no tenían a cuento y estaban en situaciones absurdas los personajes, pero era porque la demanda era tan grande, incluso obras de teatro, actores clásicos españoles, a ver, hacer papeles y al lado aparecía uno que estaba en cueros y bueno, porque se estaba encontrando a sí mismo, pero era lo que en aquel momento se estilaba. Hoy en día no nos debería dar escandalizar un desnudo ni una pareja según qué situaciones, para nada. Sin embargo, levanta muchísimo morbo. Eso sí que es verdad. Levanta morbo porque todavía pesa la represión de una iglesia que en lugar de enseñar a sus prosélitos de que el sexo es divino, le dijo que era pecaminoso. Claro, si decimos que el sexo es pecaminoso, por eso nos inventamos que hubo un ángel que se anunció a María y frió a luz por obra del Espíritu Santo. Y uno, se mira cualquier texto sagrado y dice, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que esto sea así como me lo explican? Que yo tenga que nacer con pecado original porque soy fruto de la relación sexual de mi padre y de mi madre y resulta que el fundador de este grupo, de esta secta, se saltó la regla. No, es que no se saltó ninguna regla. Es que la regla es igual para todos. Lo que pasa es que como no sabían cómo meterle miedo a la gente con el tema de la sexualidad porque querían corregir la libertad que había en el Imperio Romano con el tema del sexo y ellos no tenían las tonterías que tenían los cristianos, pues evidentemente se tuvieron que inventar lo inimaginable para reprimir al pueblo. También es verdad que hace dos mil años o más el nivel de conciencia del pueblo era a la altura de este teléfono móvil. Suerte que hemos tenido las crisis que hemos tenido, sobre todo la edad media, esos mil años de oscuridad que eclosionó el Renacimiento y a partir de ahí la cosa ha corrido. En los últimos 150 años, bueno, en los últimos 150 años no, en los últimos 15 años hemos dado un cambio. Si estuviéramos ahora en el año 99, podríamos volver el reloj atrás y supiéramos por un momento lo que en el 2017 tenemos, diríamos, no es posible. ¿Qué vamos a tener estas maquinitas, estas maquinitas y todo esto? No, todavía no. ¿Recordaos de aquellos chismes que había en los años 90, aquellos teléfonos tan grandes cuando yo vi el primero con una batería enorme? ¿Cómo se puede llevar eso? Por Dios. pero aquí era horroroso. Y fijaos a dónde hemos llegado y lo que vendrá en el futuro. Por lo tanto, si queremos trabajar con el tema de la buena voluntad debemos empezar por algo concreto. Hay muchos indicios de que eso va a más. Es verdad, sí que es verdad. Cada vez hay más ganas de negociar, cada vez hay más ganas de agradar al máximo número posible. Podemos entender una cosa. Cuando, por ejemplo, se trata de desarrollar buena voluntad entre la ciudadanía y lo que son los poderes políticos, no es de recibo que el pueblo pida a un político imposible. A un político no le podemos pedir nunca que nos cambie la vida. Porque ese trabajo lo vamos a hacer nosotros. Y esto es muy importante que lo recordemos porque tenemos una tendencia innata e instintiva a creer que el político tiene una varita mágica y va a hacerme feliz. Ningún político nos va a hacer feliz. Ningún político me va a hacer cambiar. Solo voy a cambiar yo cuando lo decida. Por lo tanto, cualquier intento que ha habido desde el exterior como el nazismo, el franquismo, cualquier política de estas no han conseguido nunca, nunca, nunca saciar el hambre de libertad del ser humano. Porque el ser humano básicamente es libre para equivocarse. Eso es una cosa que no debemos olvidarla nunca. Como chispas divinas nos gusta equivocarnos en el mundo de la materia. Si el logo se está experimentando en la materia y por qué no nosotros. Venga, alguna pregunta más. Venga, Maite. Añídate. Sí, si es que yo no se va a la gente. No pasa nada. Es gente que ha venido o que ha crecido. O sea, que todos los patrones que ha cogido son como los tabús de hace 30 años para atrás. Qué curioso, ¿no? Entonces, yo entiendo que se quiera vivir todo eso como para entender qué hay detrás, ¿no? O sea, yo creo que se falta, se intuye que hay unas libertades que podrías alcanzar si no hubieran esos tabús. Que van más allá de la crítica de la sexualidad y de mover las emociones de ciertas maneras seguramente. Si no hubiera habido ese tabú, ahora qué libertad de ser humano tendríamos cada uno. Entonces, como que bueno, entonces estamos en un tiempo de destape pero aún en ese destape notas mucho que no hay libertad de expresión en muchos aspectos. Y hay momentos en los que estás en grupo y alguien dice algo y hay un silencio incómodo, ¿no? Porque no no hay un fluir de la violencia sincera, de la... Digo que es pensar que tienes que estar en un grupo muy... que estés muy familiar o muy orientado a expresar ciertas cosas porque así libremente porque sí ciertas sinceridades no las puedes... o ciertas intitudes muy profundas es difícil compartir. Bueno, ya me la he encontrado así. Entonces, yo entiendo que ciertas prácticas sean para liberar y para conocerse... ¿Qué era lo que... Mira, los primeros años de la democracia podías decir perfectamente a quién votabas. Yo entiendo que tiene que haber gente de derechas. A mí no me molesta que haya gente de derechas. Lo único que les pido es que cuando uno habla te escuchen. Como yo los voy a escuchar a ellos. Otro votaba a otro partido. hoy en día está mal visto que llegas a quién votas. Yo me he encontrado en alguna cena con gente de este mundillo espiritual. A eso nos toca. A eso nos toca. Nos toca porque tienes un conflicto emocional muy grande. Porque a lo mejor tienes un hijo independentista o tu mujer es independentista y tú tienes que callar. A ver... Y es porque no tenemos buena voluntad. Si hubiéramos buena voluntad que te importa que tu hijo te salga a facha, que se haya apuntado al PP y a lo mejor tú eres independentista. Hay que reconocer que como almas hemos de vivir aquello que aparentemente a mi padre y a mi madre no le gusta pero que a mí me gusta que luego me equivoco ya me encargaré yo de tomar una decisión. Pero que desde fuera me quieran corregir significa que no hay amor porque el amor es confianza. Otra cosa es que te hayas metido a terrorista. Esto es otro tema. Eso es otro tema y tenemos que tocarlo. Eso sí que no. Pero una opción política de derecha o de izquierda ¿qué más da? ¿qué más da? Por ejemplo, yo he conocido casos de que en la familia tienen uno de él en la cena de Navidad pues a lo mejor uno de los hijos pues es empresario. Claro. Y otros pues son asalariados trabajan para otro. Claro. ¿Qué temas sacas ahí de conversación? Que si el empresario es un tal o un cual cuando en realidad tú no estás en la piel del empresario. Y los trabajadores muchas veces no sabemos las tribulaciones de un empresario. Que llamando el explotador lo solucionamos todo. Pero la prueba está que es dificilísimo sacar una empresa adelante y tirar con ella años y años y más como está todo ahora. Claro, es muy fácil para el que cobra un sueldo de su mano de obra a cambio poner esto bla, bla, bla pero pongámonos empáticamente en la piel del empresario. No lo hacemos porque no tenemos buena voluntad. No tenemos amor. Bueno, eso se lo viene de razón, de intelecto y corazón, ¿no? Si no hay intelecto sino hay corazón. Exactamente. Si hay razón pues tiene que haber en este mundo poco se te va a pasar. ¿Sabes qué pasa? El corazón para la calle no vale. Es verdad. El corazón para la calle no vale. Te pisotean. Además, no te entiende nadie. Hay que ir con el corazón pero con la mente en sus sitios. Es decir, yo siempre digo la entierra la cabeza en sus sitios y la diferencia de voltajes va a ser un corazón abierto. Pero si vamos a negociar o vamos a hablar por ejemplo del corazón del valor y de la importancia del corazón tenemos que tener una mente muy formada. No valen las creencias porque de creencias tenemos para dar y vender y que se sepa nadie se ha liberado de las creencias todavía y nadie ha conseguido solucionar a nadie a través de las creencias. Es utilizando la inteligencia el sentido común y aplicando unas dosis de alegría es decir, amor increíbles. Pero esto decir no, es que yo lo creo así. Tú has trabajado para conseguirlo. ¿De qué? Porque lo que hace la creencia es que te deja pasivo. Vamos a ser el día de mañana pero ¿y hoy qué? ¿Hoy qué? El día de mañana pero el día de mañana ¿cuándo es? Ese es el tema de siempre. Igualmente si tu creencia con el tiempo no va cambiando o sea, si no se va cambiando el dibujo o de tu objetivo final en la cristalización total. Es porque no estás cambiando. Claro, tú no cambias, tú no cambias. Eso ya es señal de que hay cuando ha habido amor desde el principio una conciencia que quiere una humanidad mejor y ha ido cambiando y ha ido dándose cuenta de lo difícil que es integrar a los otros dentro del proyecto esa persona esa conciencia ha ido abriéndose ha ido cambiando. Llegó un momento que sí, que ve por ejemplo hacia dónde se encamina pero se está dando cuenta que en esta encarnación no lo ha conseguido que no, que falta el tiempo porque es un proceso tan grande, tan grande, tan grande que vengo de un partido en un principio en un partido político y bueno yo soy de los que me había leído a Marx a Engels y bueno, francamente yo pensaba que sí, sigo pensándolo, cuidado. Lo que pasa es que esa sociedad comunista como la de Platón eso es finales de la era de Acuario. A través del esoterismo lo que he descubierto que en el momento que tengamos en la Tierra una masa crítica de segunda y tercera iniciación gente que el tema de los miedos las aguas lo tenga solucionado y tenga la transfiguración y unos cuantos miles de Arads el planeta será sagrado caramba, claro que sí porque los ángeles trabajarán para ello pero aunque haya aquí uno, otro haya no es suficiente no es suficiente y además hay una cosa que olvidamos gracias a estas crisis en el norte de África en la antigua Yugoslavia y en Siria y en Irak han llegado miles miles de refugiados que lo único que han hecho es obligarnos a abrir el corazón porque en el momento que tú abres el corazón te adaptas a la circunstancia de que te ha tocado un vecino patistaní un vecino chino un vecino rumano y que ese coño si son seres humanos igual que yo en el momento que tú los aceptas como son y ellos intentan pierden el miedo porque nosotros tenemos miedo hacia ellos pero ellos tienen mucho más miedo a nosotros porque eso lo sé porque tengo vecinos chinos y tengo vecinos pakistaneses en la escalera tienen miedo ¿por qué? porque nos ven diferentes aunque hayan nacido los hijos aquí nos ven diferentes claro somos diferentes claro que somos diferentes faltaría más el gran error ha sido creernos que somos todos iguales eso es mentira debemos tener todas las mismas oportunidades en esencia a nivel de mónadas somos iguales pero eso es arquetípico aquí no lo manifestamos ese arquetipo de ninguna manera sino que hemos de trabajar precisamente la intente es decir la búsqueda del equilibrio porque es que el planeta se nos va de las manos digo el planeta con toda su civilización porque hoy en día está todo tan tecnificado que apretando un botón se va todo a lanzar el cuerno imaginaos lo que vamos a perder si sucede una cosa de esas porque volver a las cavernas ¿quién se acuerda de cómo se plantaba el trigo el algodón? todo ¿quién? es que es increíble sería un suicidio para la humanidad para el propio logos harán lo que sea para que no vuelva a suceder harán lo que sea si tienen que hundir un continente vamos creo que no les tendrá la mano de ninguna manera pero será un fracaso para todos aquellos que defendemos la buena humanidad por supuesto venga más preguntas venga venga igual que hubo una época en la que por esa época la revolución industrial después de la economía y la que el obrero reclamó muchos derechos ahora veo que la crisis a pesar de que esté afectando tanto a los asesorarios la veo más crisis en presa es un modelo cristiano es un modelo cristiano el modelo de las multinacionales desaparecerá vendrá otro otro es cristiano es cristiano eso es como si a ver estamos afectados evidentemente pero es la verdad es como amigo de la vida euro tan no tan así y también son типа de todo es a estaba hasta cuando la bow cuando se 으면 es buena hag